Vamos a escuchar a dos personas que han tenido una conversación y un patriota cooperante me acaba de mandar esto calientico y yo lo voy a pasar. ¿Cómo se negoció? ¿Cómo le dice? Mira, pero ¿y por qué yo no aparezco con los delitos que yo cometí? ¿Qué es lo que pasa? No, no te puedo poner como es, porque si no la gente va a creer que eres tú. Dale. Aló. 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 Lo voy a poner en altavoz porque estamos, es que déjenme explicarles, es que Lili y yo estamos terminando los hechos que vamos a mandar para el decreto de amnistía. Ok. Sí, entonces ya va, para poner en altavoz. Entonces necesitamos saber con precisión cuál de esos tres hechos es el que lo mantiene allá, por el cual se tuvo que ir con el asilo. Y, este, ¿y qué eres el abogado? ¿Daniel Cueva? No, este, mira, en esa oportunidad yo tuve a José Rafael Odremán. Ah, Odremán, yo estoy. Estoy hablando a... Sí. Odremán, este, es penalista y creo que estuvo en el caso de... de Uruguay Carías. Ajá, ok, ok. Ok, está bien. Sí, sí, tengo años que no hablo con él, pues, ¿no? Este, mira, ¿qué te puedo decirte, no? Usted va, usted lo va a pedir por nombre, por hechos... No, no. Porque yo podría... No, general, le explico. ¿Por dónde? Ah, puede ser que la amnistía es por hechos. Entonces, nosotros vamos a decir, tiene cola, tiene oreja, gocico, tiene bigote, a veces tiene mancha, y usted va a saber que es un perro. Pero no podemos decir los nombres, porque solamente la amnistía se relaciona con hechos que constituyen delitos. Estamos vueltas a un ocho. Por eso le digo, tus hechos, los hechos por los cuales a ustedes los están investigando, y nosotros lo ponemos en el decreto. Bueno, mira, este, indudablemente que por el hecho del 11 de abril, ¿no? O sea. Y yo tengo una página, ¿no? Que creo, la podría buscar, donde el fiscal del Ministerio Público, en una oportunidad, sacó una lista, donde están todos los involucrados en el hecho, los militares que están involucrados... Ay, pero eso es arbitrario, pero lo necesitamos urgente. Sí, bueno, mira, déjame tratar yo de conseguir esa página, ¿no? Yo veo, si tienen algún correo, o alguna cuestión, yo se la mando, donde ellos dicen, la gente, pues, que está... Creo que somos 12 o 14. ¿Ahí está metido el general González? Sí, sí. Está el general Ferreira, está el general Camacho, están varios, ¿no? Bueno, mira... Entonces, bueno, estos son los del 11 de abril, o sea, el expediente, eso salió hace como dos o tres años, o sea, la gente que está involucrada en ese caso específicamente del 11 de abril, ahí aparezco yo, estoy en ese caso. O sea, que usted está por lo del 11 de abril. Claro. Pero como le está diciendo, a mí también, en una oportunidad, me acusaron también de lo que te dije, pues, anteriormente, ¿no? ¿Y el del 19 de control? Bueno, el 19 de control fue que me fueron a... el general Belisario, que estaba embajador en la República Dominicana, yo me encontraba allá, y entonces lanzó una información donde involucraron, mentira, pues, a Carlos Andrés Pérez y a varias personas, pues, en ese hecho que usted dice anteriormente. Ajá. ¿Cómo es que dice que tiene bigote, tiene pata, tiene no sé qué? Es un perro, pero no podemos poner el nombre ahí.